¡Suscríbete al canal! Estoy guapo contigo, hasta me voy a quitar los lentes, estoy guapo con Melvin Marrero, ustedes saben por qué estoy guapo con Melvin Marrero, cómo va a ser que André Fabián se va a casar, tú y Dalila van a ir a la boda y no van a invitar a uno, eso es muy falta de respeto de ustedes, el deber de ustedes es invitar a uno, quiero felicitar a mi hermano André Fabián por su boda que fue todo un éxito. Gracias André Fabián, yo pensé que tú eras de los míos y no me diste la invitación, saludo a mi hermano Rafael Emilio Roja, yo con la para, saludo a mi hermano C. Toró, muchas bendiciones a cada uno de ustedes, saludo a Herman Vázquez, bendiciones a cada uno de los guetorianos, saludo a mi hermano y amigo de otra madre, Raimi Concepción, saludo para ti y toda tu familia y gracias siempre por estar ahí, muchas bendiciones, Olivia Mateo, señores oigan bien, mucha gente, yo hice un tema el otro día sobre los tillanes, yo toqué el tema de los tillanes donde yo, donde yo hablaba de los tillanes, que mayoría de los tillanes, usted va a una fiesta aquí en la República Dominicana y mayoría de los tillanes lo que hacen es robarle, ¿en qué sentido digo que les roban? o ellos se suben, empiezan a pedirte con el dinero, te quieren coger, si tú tienes una buena prenda te la quitan, o sea, no todo el mundo lo hace, hay gente que se respetan, tienen sus seres y sus cosas, respetan, pero al menos los que yo he visto, algunos que yo he visto, que yo he podido ver yo, presenciar yo, Tillán es un serpidilón, aquí en la República Dominicana, y yo recuerdo en el 2010, no, en el 2014, yo tuve la oportunidad de ir a Haití, un 2 de noviembre, y en Ganguab, donde un amigo mío que se llama Edes, ustedes saben que los 2 de noviembre se celebra el Día de Guad, pero en Haití, es como cuando muchos unganes cogen para darle comida, no solamente a Guedé, sino a la 21a División, y en ese momento, cuando yo llegué, Tillán estaba en cabeza, y yo vi a Tillán encima de una mata, está cogiendo hoja, y yo dije, ve acá, pero yo le pregunté al ser, a la persona que estaba en una de las personas, pero ese Tillán, o ese Gamboa, me dijo, no, no, ese Tillán, y dije, bueno, en mi país yo nunca lo había visto, al menos si lo hay, vuelvo y le repito, no digo que aquí no lo haya, no digo que aquí los seres, las personas, no se manejen de esa manera, yo no digo que no, yo no digo que aquí no lo hagan, ¿me entiendes?, porque yo no voy a decir hipócrita, yo no voy a decir el hecho, porque yo no lo haya visto, ah, que aquí no existe, no, aquí debe ver personas que lo hacen así, que le sube Tillán y suben a la mata, mi abuela de parte de padre tenía un Tillán y ella, muchas veces Tillán llegaba, y Tillán en vez de coger a sentarse una silla, Tillán lo que iba a hacer subía en una mata, y depende de cómo estaba mi abuela en ese momento, o sea, tú sabes que llega un momento, tú, en lo personal, tú te calientas con tus espíritus, no señores, esos son mis ojos, esos son así, llega un momento que tú te calientas con tus espíritus, tú dices, ve acá, pero, ¿cómo que yo me caliento?, si hay cosas a veces que los seres no están de acuerdo, o tú tienes que darle una comida, o algo, el espíritu llega y se incomoda contigo y te castiga, entonces, depende cómo ella estuviera con el espíritu, el espíritu muchas veces la dejaba ahí, la dejaba encima de la mata, pero cuando le estoy diciendo una mata, no dedico a una mata de esas como uno, no, son matas con espinas, que para tú subiste, ahí, tú tienes que estar montado de verdad, porque tú no te puedes hacer montado, porque lamentablemente si te hace el montado ya tú sabes bobo, entonces, en el caso de ella, el espíritu subía, llegaba a la cabeza de ella, ¡pam!, se subía arriba una mata, o sea que Tillán también, la familia de Tillán son personas que son curadores, ustedes saben que Tillán cura, mucha gente dicen que Tillán, la escolta es militar, yo entiendo que en todas las escoltas espirituales, siempre hay diferentes funciones, es igual, los espíritus, para muchos que no lo saben, que dicen, ¡ah, Tillán es policía, Tillán es esto!, no, 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 los espíritus son como tu familia, tú tienes un, si tú chequeas 20 familiares tuyos, 20 no van a ser mecánicos, 20 no van a ser médicos, dentro de tu familia que llevan tu mismo apellido, tu misma sangre, hay abogados, hay mecánicos, hay policía, hay ladrones, hay serios, hay gordos, hay flacos, hay mujeres, hay hombres, así mismo es, en todas las escoltas espirituales llevan la misma sangre, son hermanos y hacen diferentes funciones, por eso es que muchos de nosotros, los hermanos espirituales, no desenvolvemos en muchas cosas, porque nuestros antepasados se desenvolvían en diferentes áreas, entonces mucha gente dice, ¡ah, que fulanito era!, no, 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 es que Tillán, cuando usted habla de la familia, ¡oh, boom!, un ejemplo, usted está hablando de una escorta grande, cuando usted habla de la familia Tillán, tú te estás refiriendo a una etnia familiar, a una etnia sanguínea, larguísima, entonces la vida espiritual es así mismo, los Tillanes que yo he podido tener la oportunidad, yo veía a Tillán también que bregaba con un macuto en mi casa, todavía la tía mía que se quedó con el reinado cuando mi abuela se convirtió Tillán en mi casa, en su casa, en mi casa no, porque aquí yo no tengo cosas de Tillán, sí le sirvo, pero de otra manera, porque ya hay un familiar mío que le sirve a Tillán, nosotros no dividimos la función, entonces, ¿qué pasa?, Tillán usa su macuto, Tillán usa sus cosas personales, cosas que yo no veo que Tillán sube y hace un sin número de vanas, Tillán lo que va a carteriar, Tillán supuestamente aquí en República Dominicana, Tillán es atracador, es ladrón, no, 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 igual que los acá, los acá tienen diferentes funciones, hay un acá que es ladrón, según como dicen la gente, que no sé cuál es ese, pero el mismo Tillán también, el mismo Zaka también, el labrador de Tillán que se dedica a la agricultura, es un espíritu que es comerciante, le gusta la absorbencia, el comercio, si usted tiene un comercio, sea lo que sea, un negocio y usted quiere prosperar, hágase contrato con ese espíritu que se llama Zaka, que le va a ir bien, porque son personas que le gustan, son del negocio, son las personas que le gustan los mercaderes, y los espíritus se manejan en diferentes áreas, pero vuelvo y le digo, cuando yo llego ese día allá, yo veo que Tillán está arriba mochando, y yo digo, ve acá, pero ese, ese es Gamboa, y me dice, no, ese no es Gamboa, ese es Tillán, y veo que Tillán coge un pilón, también mi abuela tenía un pilón, yo recuerdo, que lo tiene mi tía, tenía un pilón, y en ese pilón se majaba hoja, por ejemplo, en diciembre, antes de que subiera a lo Ogún, porque en mi casa todo en diciembre, Ogún Fegay tenía que subir, venía a hacer puntos, hacer lo que sea, tenía que ser, lo 25 de diciembre, 24 de diciembre, espera a Fegay, que él llegaba, venía a ese punto, a hacer un sinnúmero de cosas, y de un hueso, un solo hueso, comía una familia entera, son secretos, que tal vez yo no debería decirlo, pero son realidades, y por eso es que mucha gente a veces quieren hacerte daño, y no conocen tu sincretismo, a veces usted está en medio de, te ven a ti con prendas, te ven a ti de qué bonitillo, y dicen, ah, este es lo que anda bacaneando, no, en mi casa hay raíz, hay sincretismo, son cosas, yo te estoy diciendo, mayoría de las cosas que yo relato, en mis en vivo, son cosas que yo le he vivido, son cosas que yo le he vivido, que yo era de muchachitos, estoy viendo, que a las 5 de la mañana, se levantaba un cel de la nada, y empezaba a pasarle la mano a todos los muchachitos, que estaban en la casa, son cosas que yo le he vivido, no es que me contaron, en mi casa hay sincretismo, de que nosotros no nos hagamos lo montado, porque ahora en este tiempo, estamos tan dañados, que si una persona no se hace el montado, no tiene espíritu, ah, este no tiene, porque nunca se ha montado, es que yo no voy a caer, porque en mi casa, no me enseñaron ese sincretismo, es tantal en mi casa, para usted ya moncelo, usted tenía que luchar, ese ser no llegaba, el ser de mi casa, normalmente llegaba, cuando nadie lo estaba esperando, las 3, las 4 de la mañana, hora fresca, pam, subió el cel, ahí están los muchachos, se les levantaban una botella, a bañarte, acuérdense de nuevo, y tú ella cantando un canto raro, fu, 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 cantó, subió, pam, y se acostó de nuevo, sin hacer aparataje, al otro día tú le preguntás, pero vea, ¿qué es lo que? no pasó nada, eso eran los sincretismos, que me enseñaron en mi casa, entonces por eso, que muchas veces, tú vas a los sitios, y mucha gente, dicen, ah no, esto es lo que está bacaneando, esto es lo que, esto es un bacano, no, nosotros tenemos raíz, por eso en estos días, va a venir una entrevista, de Dominic, y Dani, donde nosotros vamos a estar contando, la vivencia, de donde nosotros realmente llegamos, y como nosotros nos posicionamos, en las redes sociales, y en todos los lugares, porque las personas creen, que nada más ven los frutos, ah Giovanni ahora está bien, Giovanni esto, Giovanni ahora anda un atajo, Giovanni tiene prenda, pero en realidad, no saben el sacrificio, para nosotros llegar ahí, entonces, volviendo al tema, de los tijanes, hay tijanes médicos, hay tijanes curanderos, donde están esos tijanes, que son curanderos, donde están esos tijanes, que están, simplemente, para bregar con las plantas, donde están esos tijanes, que están simplemente, para decirte, mira, tú tienes un dolor de barriga, tú usa esto, no puede ser, que nada más, en República Dominicana, haya venido, el tiján que roba, el tiján que pide cuartos, el tiján que si tú tienes, un dinero en los bolsillos, y tú no se lo das, tiene problemas, o sea, los seres, que son de, 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 beneficio, de verdad, no vinieron, a República Dominicana, y con eso, vuelvo y le digo, con eso no le digo a ustedes, que no exista, aquí en República Dominicana, hay hermanos serios, hay hermanos, que cogen su cosa, de verdad, y hacen su punto, y hacen su cosa, como tienen que hacer, y respetan, lo que ellos tienen en su casa, pero vuelvo y le digo, yo no lo he visto, ¿me entiendes?, yo no lo he visto, yo tengo que decir las cosas como son, si yo no lo he visto, yo no puedo decir, ah, que eso existe, yo estoy diciendo, mayoría de las cosas, vuelvo y les relato, son mis vivencias, cosas que yo vivía chiquito, que a veces en mi casa, se aparecía, algo malo, porque la gente dice, ah, hoy en día, la bruja ya no existe, no sepan desde fuera, pero anteriormente, eso era una batalla, y al otro día, mi abuelo viviendo, lejísimo, en otro batey, y mi abuelo en la mañana, se aparecía, ¿qué pasó?, aquí hubo visita anoche, y venía, pa, 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 te preparaba, ruede, porque en antes también, la gente que son de batey, ya saben, que en antes, se vivía de apellido, yo soy nieto de fulanito, yo soy hijo de fulanito, dentro de la espiritualidad, si tú, en tu casa, no había un respeto, un nombre, tu abuelo, tu papá, o quien sea que te esté criando, no tenía nombre, no era respetado espiritualmente, no simplemente, dije, porque yo soy, yo soy fulano, yo tengo, no, no, usted tenía que hacer su nombre, en la brujería, en los bateos, y anteriormente, si usted no hacía su nombre, y no se la va a respetar, en el pedazo donde usted está, su generación completa, no era respetada, si usted se hacía su nombre, espiritualmente hablando, la generación tuya, completica, desde tus hijos, hasta tu vinieto, y todo el mundo, eran respetados, todo el mundo sabe, los batelleros míos, que están ahí conectados, saben que yo no estoy hablando mentiras, que anterior, no sé si ahora, tú sabes, porque yo estoy hablando, de cuando, mi familia vivía en los bateos, yo no me terminé de cría, en el bateo, pero yo no puedo negar, mis raíces, esas son mis raíces, mi familia son batelleras, y tal vez, eso es lo que nos ha permitido, de hoy en día, ser lo que nosotros somos, y tener los pies, sobre la tierra, siempre yo le digo, este truco, recuerden siempre, de donde ustedes vienen, todo el que recuerde, de donde viene, siempre va a tener, su pie sobre la tierra, el día que usted se crea, más importante que el otro, recuerda, de donde los seres, de donde Dios, de donde tu familia, te sacaron, y ahí, su pie va a bajar, cuando usted recuerde, que usted vino, de un bateo, donde tu familia, tus ancestros, picaban caña, y hoy en día, usted tiene casa, usted tiene vehículos buenos, usted tiene prendas, usted tiene un sinnúmero de baño, automáticamente, la humildad, te va a llegar sola, señores, no voy a abordar mucho, porque tengo que salir ahora, tengo cosas que hacer, mañana es un día, súper importante para mí, y nada, muchas bendiciones, cada uno de ustedes, recuerden que mañana, si yo quiero, llega el evento oficial, de Iván, señores, Iván, Iris Narda, mañana, si yo quiero, están todos ustedes, invitados, porque ya lo ha hecho, reiteradamente, y nosotros ahora, se lo reiteramos, gracias a cada uno, de los guetorianos, saludos a Telemacos, muchas bendiciones, Cristina Leinberg, La Lila, muchas bendiciones, La Lila, licenciado, señores, tenemos al licenciado, al abogado nuestro, Américo Santana, muchas bendiciones para ti, Andy Barry, Eury, tú en besito, rombales, muchas bendiciones, ese guerrero, batallador, usted sabe que usted es historiano por ley, Juan Carlos Morel, muchas bendiciones, Pamela Caminero, Edgar Anglón, Julio César Puente, Ramón Ameya, Junior Roble, Mercado, señores, el popi, el brujo popi de nuestra religión, muchas bendiciones, Castillo, Islavia, muchas bendiciones para ti también, Coda Sorabi, el rey de los números, señores, sigan a Coda Sorabi, para que ustedes siempre tengan su palecito y su vaina, porque el tipo la pega cada rato, ya ustedes saben, Darlin Dató, muchas bendiciones para ti también, hermano, Olivia Mateo, Ceto Romio, hermano, muchas bendiciones, señores, ya ustedes saben, esto es Ghetto Gaga, Carlos Ambiori, bendiciones para ti, manito, Carlos el Plemer, muchas bendiciones para ti, mi hermano, ya ustedes saben, gracias a cada uno de los guetorianos, vuelvo y les repito, oigan bien, no se me ofendan la gente que se monta con Tillán, puede hacer que ustedes se suban a la mata, oigan bien, o puede hacer que el Tillán tuyo, lo que es policía, o puede hacer que el Tillán tuyo, en un pasado, en lo que era atracador, y nosotros no lo sabemos, porque en toda la familia hay de todos, yo supongo que mi familia debe haber ladrones también, aunque sea no cercana, o que yo sepa, pero debe haber, porque eso es parte de la familia, pero, yo me estoy refiriendo a los Tillanes, que donde están los Tillanes, que se suben a la mata, esos Tillanes médicos, y anteriormente, ustedes saben cuando, yo digo los Tillanes médicos, los Tillanes médicos, de aquella época, no bregaban con la ciencia, eran curanderos, porque sabían de plantas, sabían de árboles, y una cosa que lo voy a decir, ustedes sabían que los árboles, son seres vivos, los seres, las plantas, se comunican al igual, como nosotros nos comunicamos, muchas personas no lo saben, pero ellos tienen su lenguaje, las plantas, el que no entienda, porque yo estoy diciendo, que las plantas son seres vivos, le voy a explicar, como tú entiendes, que una mata de chinola, sale de un extremo, y se comunica, y se mete, en vez de coger la carretera, donde la puedan pisar, ella coge por arriba, donde están todos los alambres, y se comunica a otro lado, anda kilómetro y kilómetro, o sea que son seres vivos, al igual que nosotros, muchas bendiciones, a cada uno de ustedes, y esto se llama, Ghetto Gaga, ay, ay, ay,